De las reformas laborales que plantea el gobierno del señor Guillermo Lazo, las centrales sindicales, el Frente Unitario de Trabajadores, nuestra central sindical, la Unión General de Trabajadores de Ecuador y la Federación Democrática de Trabajadores, nosotros venimos desarrollando seminarios y también talleres donde nosotros hemos analizado estas reformas laborales. Es decir, vemos que están analizando, están analizando y están analizadas porque todos los gobiernos de turno han aplicado las reformas laborales, es decir, que nosotros tenemos en el Ecuador poco más o menos unas seis reformas laborales que datan de hace unos catorce años. Es decir, que nosotros vemos cómo se nos ha planteado, por decir, una de las primeras fue el tema de las enmiendas. En el tema de las enmiendas, ahí planteaban que estas enmiendas se las dio en el 2015, que todos los trabajadores que entraban a trabajar al Estado ya no entraban directamente con nombramiento o entraban con contratos indefinidos, sino que lo pasaban en el tema básicamente de la loce, es decir, que a estos trabajadores se les había dado contratos provisionales o contratos ocasionales y simplemente cuando querían se los despedían. Es decir, que nosotros vemos que en esa época se despidieron más de 500 mil trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que pretendía era el gobierno de Rafael Correa en ese entonces era exterminar los sindicatos, exterminar los sindicatos, porque el momento que te pasan de tu régimen, del código de trabajo, te pasan a la loce, en la loce ellos no pueden hacer sindicatos, no tienen contratación colectiva. Entonces, ¿qué es lo que pensaban? Que con los que ya estaban afiliados a los sindicatos de ese entonces, ya no podía ingresar más y automáticamente todos estos sindicatos que hay en el país, todas las centrales sindicales, incluso el Frente Unitario de Trabajadores, la Central Unitario de Trabajadores, automáticamente iban desapareciendo porque no había la renovación de los contratos, ni tampoco había la renovación de las personas que entraban a reforzar a los sindicatos. Ya, con estas nuevas reformas laborales, ¿no se incluirían este tipo de actividades? Porque se está hablando del trabajo por hora también. Sí, en esta reforma que está planteando el ministro de Trabajo, Patricio Onoso, en primer lugar, para plantear en el Ecuador o aplicar este contrato por hora, primero hay que, para nosotros muy personal, hay que llamar a una consulta, porque el tema de la prohibición del trabajo por hora está en la Constitución, que es el 327, donde se dice que de toda forma se prohíbe la transilización e intermediación y toda forma de contratación por hora. Entonces nosotros decimos, si a usted o a cualquier ciudadano que esté en capacidad de trabajar, lo contratan por tres, cuatro horas para limpiar un monte, para una camaronera, para una hacienda agrícola, nosotros lo que preguntamos es cómo le aportarían a la seguridad social a este trabajador. Por cinco días, por cinco días no le va a aportar al seguro. Claro, por cinco días, porque también nosotros vemos básicamente que hay tipo de producción, como decían, en una camaronera, en una construcción, en una finca o un machetero, son seis, siete días y simplemente se lo despiden. Entonces ahí sería imposible a este trabajador aportarle lo que es el seguro social. ¿Qué dice? Básicamente el mismo Código de Trabajo establece que toda persona que entra a trabajar a cualquier institución, sea pública o sea privada, lo primero que debe tener es estar asegurado al seguro social por el tema básicamente que le pueda pasar algún accidente de trabajo. En lo otro, que nosotros hablamos de otras reformas que ha habido aquí en el Ecuador, hablamos de la ley de apoyo humanitario. Esta ley de apoyo humanitario fue creada ahora con la pandemia, donde se dio la oportunidad o se le dio la facilidad a los empresarios, que incluso a los trabajadores hoy en día están recibiendo hasta el 50% de su sueldo. Es decir, que hay trabajadores que tenían un sueldo básico de 400 dólares. Con esta ley de apoyo humanitario hay gente que está cogiendo 200 dólares hasta 180 dólares. Entonces, ¿se justifican plenamente las reformas que se han planteado o no? Para nuestro criterio no se justifican. ¿Por qué? Porque dentro de la reforma que tenemos, aquí ya hay algunos contratos que lo ha hecho el Ministerio del Trabajo a través de decretos. Es decir, que ahorita hay el contrato por emprendimiento, hay el contrato agrícola, hay el contrato turístico. Entonces, todos estos contratos establecen que todo trabajador puede ser contratado por un tiempo indeterminado, pero ¿cuál es la trampa que le ponen a estos contratos? Sí tiene todo, puede ser hasta de un año, puede ser indefinido, tiene los 90 días de prueba, pero lo que le ponen en estos contratos es que la jornada de trabajo se extiende desde el día lunes hasta el día sábado. Es decir, nosotros, eso es lo que está planteando básicamente el gobierno, que el sábado y el día domingo son de descanso obligatorio dentro del Código de Trabajo y la elección ecuatoriana. Y el sábado entra como hora extra. Era hora extra y se la paga al 100%. Es decir, que si tú vas a trabajar el día sábado, el día domingo, tu salario es, o tu salario ese día es de 20 dólares automáticamente. El que te contrata debe pagarte 40 dólares, que es un doble. Entonces, los empresarios y el mismo gobierno toda la vida han querido extender, extender esta jornada de trabajo con la finalidad de violentar el Código de Trabajo con el pretexto de que este 100% que estamos ahorita nosotros discutiendo ya no se lo pague, sino se lo pague como día normal. Entonces, en estos contratos que yo acabé de mencionar, el de turismo, del emprendimiento, la agrícola, ya estipula que los trabajadores que lo van a contratar con este tipo de contratos, ellos no van a gozar de las 40 horas semanales, ni el trabajo de lunes a viernes, como establece el Código de Trabajo, sino ya la extensión de su jornada es de lunes a sábado. Entonces, por eso nosotros pensamos que estas reformas laborales que están planteando el gobierno no están de acuerdo. ¿Ustedes tienen otra alternativa, dado de estas reformas que plantea el gobierno? Ahora, ¿saltará una de parte de los trabajadores? Sí, nosotros primero estamos planteando que este Código de Trabajo, que es un código, una ley orgánica de trabajo, que hoy las leyes que se aplican en el país son orgánicas, y las leyes orgánicas casi son superiores porque han de acuerdo a la Constitución. El Código de Trabajo es una ley ordinaria, y permanentemente este código viene siendo violado. Además, nosotros queremos decir que el Código de Trabajo hoy en día ya no tiene ningún derecho que nos garanticen. Entonces, cuando nosotros hablamos de que para sanear este tipo de elementos o de contenidos que nos dan todos los días los gobiernos, nosotros lo que estamos planteando es que se aplique lo que está en la Constitución, porque la Constitución es garantista y le garantiza... A partir de ahí. A partir de ahí es lo que dice la Constitución. Entonces, ejemplo, algo claro. Dice la Constitución que el sueldo del trabajador será igual o semejante a la canasta básica familiar. Si hacemos un análisis en cuánto está la canasta básica familiar, está en 720 dólares. Pero el básico mismo son de 400 dólares. De 400 dólares. Entonces, no hay una concordancia. No hay una relación. Lo que dice una relación, lo que dice la Constitución y lo que dice el Ministerio de Trabajo, que año a año se discute en el Consejo Nacional de Salario, donde ahí también hay una discusión con el presidente de la República, el Ministro de Trabajo, que nosotros queremos que cuando se forme el Consejo Nacional de Salario, que está formado por un delegado de los trabajadores, un delegado de los empresarios, un delegado del presidente de la República, que por lo menos el que presida el Consejo Nacional de Salario debe ser el delegado de los trabajadores. Porque cuando se vota cada año para subir el sueldo a los trabajadores privados, los dos se ponen de acuerdo. Cuando el delegado del gobierno con el delegado de los empresarios y el trabajador no lo toman en cuenta y ese voto lo declaran nulo. Entonces, así es que se vienen violando las leyes de los trabajadores. Ustedes, por eso es que permanentemente, cada año, usted ve cualquier cantidad de trabajadores despedidos. Incluso ahorita, con la pandemia y con la ley de apoyo humanitario, se dio la facilidad para que despidan a los trabajadores con el cuento que algunas empresas estaban quebradas. Entonces, nosotros vemos en caso aquí, solo de Esmeraldas, la fábrica de Codesa. Ahí despidieron más de 200 trabajadores y por 20 años, 18 años de trabajo, hasta 38 años de trabajo, simplemente le daban 100 dólares por año de trabajo. Puede ser que una persona trabajando 20 años de trabajo le puedan dar 2.000 dólares. Los que trabajaban 18, 18 años le han dado 1.800 dólares. Incluso vemos, y a nivel nacional, en la floricultora, hay gente que le dieron hasta de liquidación 50, 100 dólares. Entonces, nosotros vemos que esa es una maldad que se le hace el trabajo. No es real. No es real, pues. Entonces, más bien, un trabajador, cuando ya ha producido en una empresa, lo que se debe es apremiarlo con lo que nosotros hemos discutido, que es el mandarlo al IEA, que se jubile para que tenga su pensión y también que se le pague su jubilación patronal, que es un incentivo que le dan a los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!